Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted también? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Solo voy a dejar que ingresen más alumnos y vamos a comenzar la clase. Vamos a ver. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces, jóvenes. ¿Cómo estamos con ustedes en torno al ingreso a Moodle? ¿Ya se encuentran a Moodle, jóvenes? Buenas tardes, Lick. Sí, Lick. Vamos a ver ahorita cómo estamos con... porque les informo que la mayoría de catedráticos vamos a hacer los exámenes en la plataforma Moodle. Entonces, si ustedes no ingresan a la plataforma Moodle, no van a poder hacer los exámenes. Un alumno me dice acá que no puede ingresar. Él es Félix Jacobo. Disculpe, Félix. ¿Ya escribió al correo electrónico para que le solucionen el problema? Por eso le estoy preguntando, Félix. ¿Ya escribió al correo para que le solucionen el problema? Le voy a poner aquí el correo al que usted debe escribir. Por favor, ahí les voy a colocar en el chat. Porque les voy a contar cuál es el problema más recurrente. Algunos alumnos no pueden ingresar porque cuando escribieron su correo electrónico en la página de la facultad, no pusieron, por ejemplo, Gmail. Pusieron Gema. O pusieron alguna palabra o les faltó una letra. ¿Verdad? En otro caso, hay alumnos que no tienen correo Gmail. Tienen Hotmail, Yahoo, etc. Entonces, ahí les publiqué a ustedes el enlace para que ustedes ingresen. Ahí ya están los datos que debe dar. En otros casos, ustedes han ingresado un correo Gmail y después quieren ingresar con otro. Ese es el caso más común. Entonces, para eso está ese correo electrónico para que ustedes escriban ahí y les van a solucionar el problema. Vamos a ver ahorita esta presentación. Ahí lo pueden ver. Por favor, léanla. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Una sugerencia para los compañeros que no han podido entrar a Módulo. A mí me pasaba que cuando ponía mi correo y mi contraseña, no lo agarraba. Pero cuando le di a autenticado con Gmail, usa el mismo correo que está en la página de Ciencias Lúdicas y entró. Entonces, a mí me pasaba el mismo correo que está en la página de Ciencias Lúdicas y el mismo correo que está en la página de Ciencias Lúdicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que también hay alumnos. Hay alumnos, por favor, podrían silenciar su micrófono. Hay alumnos que... Por favor, silencien ese micrófono. ¿Cómo se sabe quién es? Disculpa tu micrófono, apagando. Gracias. Ese micrófono, por favor. Bueno, vean. Ya no recuerdo ni qué les estaba diciendo. Ah, sí. Hay alumnos que bajan la aplicación de Módulo y desde ahí quieren ingresar. Miren, por favor, nunca bajen la aplicación de Módulo. Nunca. Lo que deben hacer es poner el enlace en el buscador Google y así entran. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí se puede, pero tienen que poner el enlace de la plataforma y así se los dejen entrar y autenticar con Gmail, como dijo la compañera. Autenticar con Google. Y ya entran, ¿verdad? Este... Si ustedes... Ahorita les voy a subir también los tutoriales para que los tengan. ¿Verdad? Este... Vean, vamos a ver ahorita cómo estamos aquí en esta sección, que es la sección D, para ver cómo han ingresado. Permítanme, vamos a ver... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Fíjense que yo tengo el correo de coordinación de primer ingreso y... Perdón, del sistema de primer ingreso. No sé si los compañeros lo necesitan, porque puede ser que muchas veces en coordinación puede ser que se luce en el problema. No, no, le voy a poner aquí la... Donde deben escribir, vean. Por eso les estoy indicando aquí, miren jóvenes. Vean. Por favor, lean lo que pongo. Vean, ¿qué es lo que dice ahí? Bien, si tiene problemas, escriba ahora a capacitacionvirtual.derecho.gmail.com Y envíe sus datos completos. Nombre, carnet, sección, correo registrado, semestre. ¿Estamos jóvenes? Claro, Lick, buenas tardes. Usted me indicaba que iba a mandar el tutorial también, ¿verdad? Ahí, sí, ahorita se lo voy a subir. Ok, gracias. Miren, lo que les voy a mandar ahorita en el chat son todos los tutoriales que les pueden servir. Todos. Eso también los encuentran en la página de la facultad. Ahí están los tutoriales. Tutoriales de Moodle para alumnos. Bueno, vamos a... A ver, este... Vamos a ver ahorita. ¿Cómo estamos? Venga, ahorita... ¿Dónde dice Red de Apoyo Digital Docente? Sí, licenciado. Bueno, esta es la pantalla de ingreso de Moodle. Cuando ustedes entran, aquí les dice mis cursos, ¿verdad? Entonces, aquí voy a entrar a la sección D. Vamos a ver. Aquí tengo yo a los alumnos. Ahorita vamos a ver quiénes han ingresado y quiénes no han ingresado a Moodle. Vean, vamos a ver. Fíjense que ya hay bastantes alumnos que han ingresado. No ha ingresado Ángel Misraguí Archila. Josué Daniel Varillas. Jainer Barrios González. Angélica Paola Baten. Jorge Arturo Boleres Herrera. Oscar Luis Humberto Castellanos. Sergio Armando Cermeño. Kaira Raquel Chalí Maya. Daniel David Chapas Hernández. Anayeli Yamile Chuc. Juan Francisco Cordero Sosa. Justin André Coronado Marroquín. Eric Humberto Cruz Morales. Sade La Cruz. No sé cómo se llama ella. Es lo que le digo que hay que arreglar. Sade La Cruz Esquité. David Manuel de la Rosa. Ervin Estuardo del Cisdanjarro. Los nombres que estoy mencionando es de personas que no han ingresado a Moodle. Walter José Díaz Gómez. Alan Aldair Donis Hernández. Luis Fernando Escobar Godiel. Madeline Gabriela Estrada Rucal. Brian Estuardo Fallas. Marco Paolo García. Oswin Emiliano Jirón Garzona. Juan Manuel Gómez. Jonathan Fernando Gómez. Frida Sofía Gutiérrez Barrientos. Flor de María Hernández. Verónica Fabiola Hitcho. Mar Iscoi Castillo. Félix David Jacobo. Marvin Esa López. Paulina Estefanía López. Gabriela Noemí López Miranda. Estas son las personas que no han ingresado a la plataforma Moodle. Zayda Violeta Mejía. Pablo Humberto Mérida. Kenny Alexis Ochoa López. Keren Arabella Pacheco Oliva. Vamos a ver, hay alguien que quiere entrar. Bueno, vamos a ver. Este, licenciado, tengo una duda. Solo permítame que termine de ver los nombres y con gusto le doy la palabra. Keren Arabella Pacheco Oliva. Josué Peinado Estrada. Esos son los nombres que les dije la vez pasada que tienen que arreglarlos ustedes. Luis Fernando Peralta. Josué Amos Pérez. Luz América Pérez. Gerson Azael Quintana. Joselín Alejandra Ramírez. Claudia Azucena Saquiche. Claudia Azucena Saquiche. Brady Obed Valdés. Uri German. German, dice Sasso. Estas son las personas que no han ingresado a Moodle. Les estoy informando. Yo diría que si no, solo permítame que termine. Que si no entran, no van a poder hacer su examen. Ya están advertidos. A ver, primero el compañero que quería hablar y usted, compañera. Muchas gracias, Josué. Cuando dice que no hemos entrado a la plataforma Moodle, es que no hemos entrado a su curso o a revisar lo que hay en su curso. O en sí a la plataforma. Porque yo sí he revisado. Bueno, si usted entró, está bien, pero bien que ahí dice nunca. Nunca quiere decir que nunca han entrado. Pero si ya entraron, está bien, no hay problema. Yo nada más estoy leyendo lo que dice la plataforma y ustedes los están viendo, ¿verdad? A ver, compañera, dígame. Digo, buenas tardes. Buenas tardes. Es que fíjese que yo sí entré hoy a la plataforma, pero no entré a su curso, no que introducción al derecho. Ah, vaya, eso no hay ningún problema. Lo importante es que haya entrado a la plataforma. Ah, bueno, sí, ingresé para ver cómo es que iban a estar los exámenes, pero no me dejó ver. Sí, es que lo que pasa es que un examen está programado, digamos, si está programado para el martes a las seis de la tarde, a las seis de la tarde lo pueden ver. No antes. Hasta abajo, ¿verdad, Lick? Depende de dónde lo haya programado el catedrático. Pero lo que me refiero es que si ustedes tienen un examen, por ejemplo, el próximo martes a las seis de la tarde, hasta las seis de la tarde lo van a poder ver, no antes. Ah, bueno, muchas gracias. También les quiero informar, jóvenes, que el día lunes, el próximo lunes, que es día, déjenme ver. Voy a hacer un simulacro de examen. ¿Qué significa simulacro de examen? Es una forma para que ustedes se familiaricen con el examen. No va a tener ningún punto, sino básicamente es que ustedes conozcan la forma en que se hacen los exámenes en ADEL. Ese examen lo voy a subir y ustedes van a poder entrar al examen el lunes 23 a las ocho y media de la noche. No, perdón, el lunes 22 es. Lunes 22 a las ocho y treinta de la noche en el aula de comunicación, sección D. Bueno. Doctor, perdón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjese de que a mí me asignaron el día de hoy a su clase. No sé si su base de datos se actualiza conforme lo van agregando o... ¿Por qué no me mencionó? ¿No me vi en su listado? Sí, probablemente no está. Entonces, por favor, escriba al correo electrónico que mencioné y ahí se lo solucionamos. Gracias, mi amor. ¿Lo pueden ver ahorita? Sí, licenciado, ahí está. Bueno, ahí está, mire, señorita. Usted debe escribir a capacitacionvirtual.derecho.gmail.com y dé su nombre, carnet, sección, correo registrado y celestre. Gracias, doctor. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la pregunta. ¿A dónde nos va a subir el material de apoyo? El módulo. Ah, va, muchas gracias. ¿Qué día para poderlo revisar? Ya está, está desde el lunes pasado. Muchas gracias. Lic, lic, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo acabo de entrar hoy a sus clases, ¿verdad? Pero, efectivamente, yo no, yo no he terminado el proceso de inscripción porque mi boleta no fue registrado el pago en registro de estadística. Y hay un coordinador, estuardo, se llama, que él me está apoyando, pero todavía no le han dado respuesta. Entonces, yo he estado, bueno, hasta hoy entré a las clases aquí al enlace, ¿verdad? Pero, como no aparecía ahí en Módulo, tampoco es por eso mismo, ¿verdad? No, es que son dos cosas totalmente diferentes. Usted no puede ingresar todavía porque no ha registrado ningún correo electrónico en la página de la facultad. ¿Verdad? Ni tampoco tiene cursos asignados. Claro, sí, no por el... Verdad, entonces, ahorita usted no puede ingresar a Módulo, porque usted, digamos, para decirlo en términos académicos, usted no existe para la facultad de Derecho. Claro, por lo del problema del pago, ¿verdad? Hasta que ya haya sido inscrita oficialmente y asignada a una sección, usted va a existir académicamente hablando. Ah, claro, sí, sí. Por el momento sí me asignaron a la D porque me indicaban que podía entrar a recibir clases para empezar mientras a saber qué había que hacer y cosas así. Ya, pues mire, le informo, el examen va a ser el próximo, el primer parcial va a ser el próximo martes a las 18 horas. No, perdón, perdón, estoy mal. Es el jueves 25 de febrero. A las 18 horas, ese día va a ser el examen de comunicación. ¿Qué va a incluir este examen? Incluye los tres primeros capítulos del libro Comunicación Linguística y los tres primeros cuentos del libro Cuentos para Aprender a Leer en la Universidad. Ese es el contenido. Ah, ok. Y ese contenido se puede encontrar aquí en Módulo también, ¿verdad? Exactamente. Claro. Entonces, cuando ya se arregle lo del pago, ya me puedo asignar a los cursos y ya, como usted me indicaba, ya existiría yo para... Exactamente. Existiría como alumna oficialmente inscrita, ¿verdad? Claro, entiendo. Ah, ok. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Entonces, voy a darle seguimiento para que sea lo más... Sí, por favor, para que sea rápido, ¿verdad? Este... Así, porque si no, tiene que hacérselo antes del examen. Claro. Los exámenes se empiezan el día martes 23. Martes 23, perfecto. Solo algo entre paréntesis. Y brevemente, él le comentó que... Bueno, me estaban comentando que tal vez había posibilidad de que yo tendría que volver a pagar. O si pueden valer eso, o se tendría que ir a ver a registro de estadística. Sí, mire, yo eso no sé absolutamente nada. Eso es una cuestión administrativa. Mejor platíquelo con la persona que le está dando seguimiento. Claro, Paeli. Gracias, se lo agradezco. Bueno. Bueno, joven, vamos a empezar. Sí. Yo he tenido un problema. Cada vez que yo quiero entrar a Módul, me pide la contraseña y me dice que mis datos están erróneos. Y ya lo autentiqué con Google. Me dejé ingresar, pero no me deja ver nada de las clases o algo que esté ahí. No me dejo... Mire, 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 compañera. ¿Ya escribió este correo? No, todavía no, Lick. Entonces, háganlo, por favor. Ahí le van a solucionar el problema. Ok, gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Sí. Bueno, vamos a comenzar la clase, entonces. Bueno, vamos a comenzar, entonces. Fecha de trabajo. ¿Pueden ver esta diapositiva, jóvenes? ¿No, doctor? No, no, no. Ah, va, entonces ahorita vamos a ver. Hoy sí, ¿verdad? ¿Hoy sí la pueden ver? Sí, hoy sí. Sí, sí, sí. Bueno. Este es el teléfono que les decía que, por favor, perdón, el correo electrónico al que deben escribir. Capacitacionvirtual.derecho.gmail.com Tiene que dar su nombre, carnet, sección, correo registrado, correo Gmail, ¿verdad? Y semestre. Esa es la información que deben proporcionar. Ah, y además contar cuál es su problema. Bueno, entonces empezamos. Fecha de trabajo. Bueno, en las clases anteriores hemos trabajado todo lo referente a la lectura académica. Se recuerda que vimos que la lectura académica está integrada por tres pasos. Primero, la lectura exploratoria cuando ustedes deciden, definen qué libros son los que van a leer. Segundo, la primera lectura es cuando ustedes se están acercando al texto. Y en los márgenes pueden colocar la información acerca de términos nuevos, elementos que no comprenden. Y eso lo tienen ustedes que investigar en documentos, en libros, en diccionarios, para que les quede claro. El siguiente paso es la segunda lectura. Ahí ya ustedes resolvieron los problemas con los términos que no entendían. Entonces, leen y empiezan a subrayar aquellas partes que consideran de vital importancia. Después de haber hecho la lectura académica, ustedes pasan a las estrategias de recolección de información. Bueno, la semana pasada vimos el esquema y el resumen. Hoy nos toca trabajar las fichas, las fichas, las fichas de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de fichas vamos a trabajar? Pues aquí están las fichas bibliográficas, las fichas de resumen, las fichas de cita textual, fichas de paráfrasis, fichas de comentarios, fichas mixtas y las fichas de reseña. ¿Verdad? Esas son las fichas que ustedes deben trabajar. Bueno, empezamos con la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica contiene los datos de identificación de un libro o de algún documento escrito sobre el objeto de estudio. Estas fichas se hacen para todos los libros, todos los artículos o documentos o textos que pueden ser útiles para nuestra investigación, no solo para los que se han leído. En ellas se registran las fichas encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una biblioteca, en una bibliografía, en colecciones de publicaciones. En estas fichas vamos a utilizar las normas APA. Su función principal es la de facilitar la creación y comprensión de documentos, libros, revistas, folletos, un carácter científico. Aquí tenemos. ¿Qué son las normas APA? Es un estándar creado por la Asociación Americana de Psicología para unificar la presentación de trabajos escritos a nivel internacional. Están diseñadas para proyectos de pregrado, o sea, ustedes están en nivel de pregrado, o sea, son estudiantes, cuando se gradúen van a tener grado, la licenciatura. Y posteriormente, ustedes pueden seguir estudiando el posgrado, que incluye la maestría y el doctorado. Y otros tipos de investigación académica. Se refiere a la forma de colocar los datos de autor, año en que se imprimió el libro, o documento, nombre de la obra, ciudad y país donde se imprimió, editorial, número de páginas o total de páginas. Y aquí tenemos el ejemplo. Normalmente la bibliografía va al final del trabajo de investigación. Pero, en las fichas, esta es la información que vamos a colocar. ¿Ven? Es una sola línea. Aquí, al principio le ponemos, según las normas APA, primero el apellido del autor, coma, y la inicial del nombre. Este autor se llama Eric Fromm. Por eso, solo le tenemos, Fromm E. Punto. Entre paréntesis va el año de impresión del libro. 2012. Punto. Y ahí, el lenguaje olvidado. Ese es el título del libro. Punto. De ahí, México, el lugar donde se imprimió el libro, dos puntos, la editorial, hay dos. ¿Ven? Esta es la información básica. Y aquí tenemos una ficha bibliográfica de un libro que escribieron varios autores. El año de impresión del libro, el título del libro, Método de Investigación en las Relaciones Sociales. La octava edición, número de edición, ¿verdad? El lugar de edición, Madrid. Y la editorial, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre las fichas bibliográficas, jóvenes? En el caso de varios autores, ahí no importa en quién empiece uno a escribir o algo así. ¿Perdón? En el caso de los varios autores, ahí no importa si va primero y a joda o viceversa o algo así. No, 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 no. Claro que importa el orden, y el orden se lo da el libro. Ah, excelente, gracias. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Tenemos las fichas de resumen. Esta ficha se trabaja con el resumen, como lo hemos elaborado a partir del subrayado y del esquema. ¿Se recuerdan que la semana pasada trabajamos el resumen? El resumen está elaborado a partir de las partes que ustedes subrayaron del libro que leyeron. Todas esas partes las van a juntar. Les van a dar forma, y ese es el resumen. Ahora, en la ficha, ustedes siempre tienen que poner los datos bibliográficos. Como ven aquí, autor, Duvergé Maurice. Título, Los métodos de las ciencias sociales. Año de impresión, 1980. Editorial, Ariel. Ciudad, país, Barcelona, España. Traducción, Alfonso Zubera. Y en la parte de en medio, ven ustedes que está el resumen. Me pueden decir, pero mire, fíjense que ahí no me cabe el resumen. No hay problema. Haga otras fichas y a continuación le pone lo que sigue del resumen. Nada más no verán las fichas que se refieren a ese resumen. Aquí tienen otra forma de mostrar el resumen. Ven, en la parte inferior siempre le vamos a poner los datos del autor. Aquí, entre paréntesis, from, solo la PID, coma 2012, el año de impresión del INE. Y cierran el paréntesis. ¿Alguna duda sobre la ficha de resumen, jóvenes? Permítame. Bueno. Sí, licenciado. No, no, fíjense que está incorrecto eso. Por favor, escriban al... Ese fue el licenciado César Díaz, ¿verdad? Sí. Sí, no, no, no. Por favor, si usted puede informarle a sus alumnos, a sus demás compañeros que no me llame, porque lo que deben hacer es escribir al siguiente correo. Se lo doy. Capacitacionvirtual.derecho.gmail.com Arroba.gmail.com Le repito, capacitacionvirtual.derecho.gmail.com Sí, mire, y ahí deben poner sus nombres, nombres y apellidos, número de carnet, los cursos que tiene asignados, el correo Gmail que tienen registrado en la facultad, sí. ¿Verdad? Esa información, yo ahorita estoy dando clases, no lo puedo atender. Vaya pues. Y si puede informarle, por favor, a sus compañeros. Gracias. Bueno, es que tengo un problema porque un catedrático le dio a algunos alumnos mi número de teléfono y quiere que a través del teléfono le solucione el problema. Lo que deben hacer es escribir al correo electrónico. Perdón. Entonces les decía, ficha de resumen, ¿tienen alguna duda sobre esta ficha, jóvenes? Fili, disculpen a corto. En cuanto al tema, puede ser cualquier tema en esa ficha bibliográfica o en algún año específico. Algún tema, perdón. No, mire, mire, estimada alumna, las fichas de resumen salen del libro que ustedes leyeron. Entonces, ¿de dónde va a obtener el título del libro que leyeron? Ah, ok. ¿Usted estuvo la semana pasada en las clases? Fíjese que algunos días, bueno, uno de los días no pude entrar, pero sí recuerdo que es un esquema que estaba enseñándonos, un número. Sí, mire, de todos modos, en Model están las presentaciones de la clase. Ahí puede ver. Gracias, Nico. ¿Alguien más que tenga dudas sobre esta ficha? Sí. Bueno, seguimos. Licenciado, solo una consulta. Por ejemplo, en estas fichas de resumen, ¿cuánto es la cantidad de fichas que sería correcto tener? Es decir, por ejemplo, si tenemos textos demasiado amplios y, por ejemplo, de un tema, ¿verdad? Y puede ser que tengamos tal vez la necesidad de usar, ¿qué? Unas tres, cuatro, por ser tan extenso el tema, ¿verdad? Bien. Y si en caso tengo subtítulos, ¿cómo colocarlos también, verdad? Dentro de la ficha como tal. Vea, ¿se recuerda que yo les dije que los resúmenes se obtienen a partir de las partes que subrayaron del libro que están leyendo? ¿Verdad? Entonces, después ustedes vienen y juntan todas las partes subrayadas y esas las van a unir en un solo texto. Las van a arreglar y eso es resumen. En estas fichas, ustedes lo que tienen que hacer es tomar ese resumen y colocarla en estas fichas. ¿De dónde sale el título? El título sale del libro, de la parte que está leyendo. Si, en resumen, a usted le va a consumir dos, tres, cuatro, cinco fichas, eso no es ningún problema. ¿Estamos ahí, compañera? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Seguimos. Ficha de cita textual. La ficha de cita textual es aquella que va a recoger una frase, una oración de libro que ustedes consideran que es vital, que es importantísima. Es una cita que les va a ayudar a comprender el contenido del tema. Y entonces, en la ficha van a hacer esto. Le van a poner el título. Digamos que ustedes están leyendo el libro Comunicación Lingüística. Y hay un capítulo que se llama Lectura Académica. Y de ese capítulo es donde obtuvieron la cita. Entonces, ¿qué título van a poner acá? Comunicación Académica. Y van a poner en la parte inferior la cita. ¿Qué es la cita? Es tomar de libro palabra por palabra que escribió el autor. Por eso se llama textual. Porque estamos copiando lo que él dijo y lo estamos poniendo en la ficha. Para saber que ese es un texto que escribió el autor del libro, le tenemos que poner al principio y al final, comillas. Y entre paréntesis ponemos el apellido del autor, el año de impresión y el número de página donde está esa cita. Aquí tenemos. ¿Alguna duda acerca de la cita textual? Doctor, esas fechas son muy utilizadas con las frases filosóficas, ¿verdad? Sí, cómo no. Cómo no, pueden ser parecidas a esas. ¿Y para qué pueden usar estas citas? Porque cuando ustedes van a hacer su informe de investigación, el candidático probablemente le diga, pero miren, tiene que incluir citas textuales del autor. ¿Y dónde las van a conseguir? Bueno, en estas fichas. Porque precisamente para eso están haciendo las fichas. Y no van a decir que van a ser una sola ficha de citas textuales. Tienen que ser varias. Ocho, diez, doce, quince. Fichas de citas textuales. Porque esas les van a dar un mayor brillo a su investigación. Cuando uno usa citas de un autor o de varios autores en un trabajo académico, eso significa que ustedes investigaron claramente. Y están respetando el derecho de autor. Derecho de autor es que yo como estudiante, al utilizar una cita de alguien, tengo que reconocerle su nombre, el año de impresión y el número de páginas de donde tomé la cita. Porque esa cita no es mía. Bueno, seguimos. Tenemos la ficha de paráfrasis. Una paráfrasis es expresar con nuestras propias palabras lo que un autor expuso en un libro. Informe, conferencia, entrevista. Consiste en adaptar las ideas leídas con un lenguaje accesible. Se esté o no de acuerdo con lo que escribió el autor. Entonces, paráfrasis es cuando yo he leído un libro y veo que está un poco difícil. Entonces, recurro a palabras mías para que comprendan ese contenido. Veamos un ejemplo. Aquí dice, los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Dice, los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Entonces, yo por ejemplo puedo decir, los sueños reflejan lo que viví en el momento en que estaba durmiendo. Los sueños son el reflejo de mi actividad mental cuando dormía. Ven, lo estoy diciendo de otra manera, con mis palabras. Estoy diciendo lo mismo que él, pero con mis palabras. Eso que estoy diciendo es esto. Ficha de paráfrasis. Es decir lo que dijo el autor, pero con mis propias palabras. Perdón, Elie. Más que todo sería como en primera persona. No. No, porque no estoy diciendo yo. ¿Verdad? Eso es en tercera persona. Porque no estoy diciendo yo entiendo tal cosa. Sino que, vean, yo ni siquiera estoy usando persona. Diciendo, los sueños son el reflejo de mi actividad, de la actividad mental de cuando dormimos. Los sueños son el reflejo de la actividad mental del momento en que duermen las personas. Ven, es tercera persona. Bueno, ¿alguna duda sobre la ficha de paráfrasis? No, licenciado. Aquí tenemos otro ejemplo de paráfrasis. ¿Verdad? Freud confirmó que todos los sueños tienen un significado importante para la persona. Y puede ser comprendido por quien tenga las claves para hacerlo. Ven, entonces, esto no lo dijo el autor. Está hablando de Freud. Freud. El iniciador de psicoanálisis. Pero que yo vengo y lo estoy interpretando con mis propias palabras. Y al final tengo que ponerle siempre de dónde se tomó la idea. No la cita textual, sino de dónde se tomó la idea. Vamos a ver la ficha de comentario. En esta ficha se pueden anotar todos los comentarios que me generan en la lectura del texto. ¿Qué es un comentario? Es una opinión personal. Se pueden hacer comparaciones entre teorías de dos o más autores. Se pueden escribir dudas, críticas o desacuerdos. Se pueden esbozar planteamientos teóricos propios. Aquí tienen, ¿verdad? Punto de vista argumentado en la lectura y conocimientos previos. Los descubrimientos de Freud abrieron las puertas para dar a los sueños la importancia que poseen en el tratamiento del individuo. Ven, eso no lo escribió el autor. Eso lo dice el alumno. No hay ninguna cita. No hay ninguna referencia bibliográfica. Porque eso no está en ningún documento. Eso lo estoy diciendo yo, por ejemplo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, seguimos con las fichas mixtas. Las fichas mixtas son como una especie de ficha tutti-frutti, porque tienen de todo. Hay fichas de trabajo en las que se pueden unificar varios aspectos a la vez. Se pueden colocar citas textuales, resúmenes, citas parafraseadas o comentarios. Vean, en la parte superior le ponemos los datos bibliográficos. Satir Virginia, ese es el nombre de la autora. En 1986, el año en que se imprimió el libro. El libro se llama Contacto Físico. En la parte inferior dice P13, en la página 13. Del lado derecho dice Comunicación, concepto de autoestima. Eso quiere decir que es el tema y el subtema. Y ven que en medio está la cita. ¿Por qué yo sé que es cita textual? Porque está entre comillas. Las personas que se sienten culpables, que sienten lástima y menosprecio de ellas, de ellas mismas, no pueden hacer un contacto afectuoso. Porque tiene comillas. En la parte de abajo dice, la autora expresa que las personas que no se sienten bien consigo mismas, les cuesta establecer una relación afectuosa. Esta última parte que leí, ¿qué es, jóvenes? Un comentario. Exactamente, un comentario. Entonces, es lo que yo pienso, o el alumno piensa, o la alumna piensa, acerca del libro. ¿Ven? Por eso se le llama cita mixta. Porque recoge diferentes formas de fichas. En la parte superior, en la parte superior donde estaba el año, anterior al año, ¿es la editorial lo que se coloca? ¿Cómo no? Puede ponerle la editorial. Gracias. Vamos a ver, aquí tenemos otro. Ven, en la parte superior tenemos un comentario. Trump da a los sueños una nueva significación. No los concibe solo como expresiones reprimidas, sino en general. Plantea que, aquí ya viene la cita textual, son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Por eso le llamamos cita textual, perdón, cita mixta. Porque involucra varias, varias fichas en una sola. Varios recursos en una sola ficha. Ahora vamos con la ficha de reseña. ¿Qué es una ficha de reseña? Bueno, la reseña es un informe general de lectura, en el que se combina el resumen, citas textuales, comentarios y datos bibliográficos. Y ustedes me pueden decir, pero mira, acaba de decir la cita mixta que involucra diferentes recursos. Sí, pero la ficha mixta normalmente trae sus recursos por separado. En cambio, la reseña es un documento en sí mismo. Es un trabajo integrado en sí mismo. Vamos a dejar entrar a una persona. Entonces dice, es un trabajo más formal, que no solo sirve para, como insumo de una investigación, sino que puede ser un trabajo académico. La interpretación personal debe estar fundamentada con argumentos científicos. Eso quiere decir que no se trata de decir me gusta o no me gusta. Y aquí tenemos una reseña. ¿Ven? Aquí es un texto extenso. Esa es la diferencia con la cita mixta. Aquí tenemos ya un texto desarrollado. Y al final siempre le tenemos que poner el apellido del doctor, el año de impresión y la página de donde obtuvimos la información para la reseña. Doctor, en esta parte, en la parte superior también va el nombre del autor y el año. Puede ponérsele. Aquí la verdad es que aquí está de más en la parte superior. No hay necesidad de ponerlo porque ya se le puso en la parte inferior. Muchas gracias. ¿Alguna duda, jóvenes? Doctor, solo en sí, ¿cuál es la diferencia con la mixta en sí? O sea, porque sí se mira como que muy similar, digamos. Ya les expliqué. Vean. Les dije que la diferencia con la cita mixta es que ustedes ven aquí en la parte inferior está la cita textual y aparte está el comentario. ¿Verdad? O sea, están separados. En cambio, en la reseña, usted ve que es un solo texto. Esa es la diferencia. Licenciado. En la reseña se integran todos los elementos. Sí, dígame. Disculpe, licenciado. También usted mencionó que en la reseña el texto es más grande, ¿verdad? Esa sería una característica. Exactamente. Más extenso, perdón. Más extenso, dijo usted. Sí, porque aquí, por ejemplo, dice es un trabajo más formal. Gracias. Que no solo sirve como insumo de una investigación, sino que puede ser un trabajo académico en sí mismo. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda, jóvenes? La pregunta, ¿los datos bibliográficos siempre irían después de la frase del libro? Perdón, no la entendí. Los datos que usted nos pide, que van entre paréntesis, así como From 2012, página 42, ¿es hoy día después de cada frase que se tomara del libro? Sí, exacto. Digamos, le pongo un ejemplo. Voy a tomar el libro Comunicación Librística. Vamos a ver, para que tengan ustedes más claridad sobre esto. Ahí está. ¿Me ven ahora? ¿En grande? Sí. Sí, le dicen. Vean, aquí tengo el libro de Comunicación Lingüística. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde voy a tomar los datos de este libro? Bueno, en primer lugar, el título, fíjense que siempre hay una parte en el libro. Les voy a mostrar nada más, pero aquí la tienen. Eso está en la página 4. Cuatro. Dice Ecoediciones. Hay un número, dice Primera Edición 2012, Quinta Edición 2020. Entonces, para comenzar, tengo que ver que el autor se llama Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Como lo invertimos, entonces sería Velázquez Rodríguez y solo la letra C de Carlos. ¿Verdad? De ahí, el año de impresión, entonces, tendría que poner entre paréntesis 2020. después el título del libro, Comunicación Lingüística, punto. De ahí, el lugar de impresión del libro, aquí dice impreso en Guatemala, entonces, Guatemala. Dos puntos y tengo que ponerle el editorial. Aquí arriba dice Ecoediciones. De ahí, de aquí, es donde he tomado la información. ¿Verdad? Eso es lo que me preguntaba, ¿verdad, señorita? Más que, bueno, sí, es una parte, pero más que todo que esos datos siempre irían después de cada texto que tomemos de acá para explicarlo después, por decirlo así. Sí, digamos, en cada texto lo únicamente tiene que poner el apellido del autor, el año de impresión y el nombre, la página de donde tomó o de donde aparece la información que usted utilizó. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Doctor, buenas noches. A veces, cuando se les hace mención a unas frases tomadas de otros libros, se ponen en el pie de página, ¿verdad? No, no, cuando hablamos de la norma ZAPA, las citas se ponen dentro del texto y la bibliografía se pone al final. Vamos a trabajar un poco de eso mañana. Bueno, sí, gracias. Bueno. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Con una consulta, cuando se toma de una página web, ¿cómo se puede resultar ahí? Igual, mañana vamos a ver eso. ¿Verdad? En la página web siempre usted va a conseguir información, por ejemplo, le va a pedir el nombre del autor, el título del sitio web, la fecha y en la parte inferior le va a pedir el enlace, o sea, el link. Normalmente el link se le denomina URL, enlace o link. Esa es la información que se extrae de las páginas web. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, entonces, les agradezco mucho la atención a esta clase y nos vemos mañana. Gracias, licenciado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, licenciado, licenciado, licenciado. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí. Ah, con el libro de cuentos, no importa la versión. No, no importa, siempre y cuando tenga los mismos cuentos. Sí, es el libro de César Augusto Velásquez. Sí, le preguntaba porque yo tengo una versión, pero los primeros tres cuentos son El Gato Negro, Piedra de la Verdad y Mr. Taylor. No sé si... exacto. Son los mismos. Ok, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.